A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro por el servicio de alumbrado público, en 2021 se seguirá cobrando. La mayoría del Congreso del Estado de Aguascalientes ha decidido pisotear nuevamente un mandato ordenado por el máximo tribunal de justicia de este país y se han armado un andamiaje jurídico para cobrar un impuesto ilegal, primero aprobado por la mayoría del cabildo y luego por los diputados. Desempleo, crisis económica y familias luchando por llevar comida a sus hogares y su único propósito es sangrar los bolsillos de los ciudadanos. Mire usted, bajo el pretexto de tener dinero para prestar el servicio de alumbrado público, panistas, perredistas y morenistas aprobaron el siguiente esquema de cobro. Cada cuenta catastral deberá pagar 184 pesos mensuales. ¿Y qué es una cuenta catastral? Bueno, pues por cada vivienda o predio registrado ante el municipio de Aguascalientes que paga un predial todos los años, hay una cuenta catastral. En Aguascalientes Capital hay 383 mil 851. Y hagamos aritmética básica. Cada dueño de un lote o casa en Aguascalientes tendrá que pagar más de 2 mil 200 pesos al año, lo que hace una bolsa total de 848 millones. En 2020 se recaudaron 162 millones. 445% más para este año, con el pago del impuesto derecho o como le quieran llamar para el alumbrado público. Lo único que brilla más que nunca es la opacidad y el engaño al pueblo de Aguascalientes. ¿Crees que a pesar de ser inconstitucional y que existen recursos para otros gastos innecesarios, debas pagar 2 mil 200 pesos anuales por el poste de luz de afuera de tu casa? Esperamos que los que han votado a favor de este impuesto le expliquen a Aguascalientes lo que han hecho. De mientras, yo te invito a que construyamos de la mano la ciudad que mereces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!